¡Gracias! 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 No sé si es un espíritu, en las nubes que tragué, no sé cómo, siempre hay algo que se sienta allí. En el camino de la vida, en el camino de la vida, en el camino de la vida. Estoy en Cristo, estoy en Cristo. ¡Sus un piscos! ¡Nos estés omofes! ¡K'an a pão! ¡Sus un piscos! ¡K'érencero, pú, pa-tá-o! No me arrojé en el camino y me arrojé en el camino de la vida, incluso me arrojé en el camino y me dejé en el camino No, 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 no.